Bueno, ha venido a verme la concejala del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, Sacra, muy buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. Para la altura de feria que estamos ya, bastante bien. Bueno, estamos ya quemando los últimos cartuchos, como el que dice, ¿no? Sí, estamos ya terminando desgraciadamente y afortunadamente también un poquito, ¿eh? Claro, desgraciadamente porque nos gustaría que esta diversión durara todo el curso, ¿no? Pero afortunadamente porque el cuerpo no aguanta, ¿eh? Sí, sí, el cuerpo se resiente. Aquí vamos a darnos una tregua, vamos a darnos un descanso. Bueno, hoy ha sido un día intenso en el Ayuntamiento, ¿eh? ¿Habéis tenido pleno? Sí, hoy hemos tenido para ser viernes y de feria un día, una mañana bastante intensa. ¿Y bien el pleno? Bien, bien, bueno, sí. El pleno lo que se prevé ya más o menos, bien. Con las previsiones, ¿no? Más o menos, sí. Estupendo, estupendo. ¿Cómo lleva la feria, Sacra? Bueno, pues la feria dosificándome entre el trabajo, la diversión, también los actos a los que nos invitan que tenemos que acudir y la llevo dentro de lo que cabe, bien, bastante bien. Ah, la verdad es que tenemos una suerte con esta feria tan tranquila en la que, salvo las actividades organizadas, no ocurre nada, toda la gente se divierte. Estábamos comentando antes también fuera de cámara que este año hay mucho ambiente en el recinto ferial y ya se echaba de menos, pues este año se ha conseguido recuperar ese ambiente. La feria de Almería también, ¿qué más queremos? Bueno, la feria de Almería en general es muy tranquila y es verdad que estamos teniendo mucha suerte, no está habiendo ningún altercado ni nada reseñable y eso siempre es una buena noticia. Y la feria de Almería es una feria pensada para toda la familia, una feria, yo digo que es muy familiar, muy de amigos, muy de gente conocida y, por tanto, es una feria tranquila en general, aunque tenemos, evidentemente, para todos los gustos, diversiones varias y actividades para toda la edad y todos los gustos. Pero en general está siendo una feria tranquila y la feria de Almería es una feria agradable y tranquila. Menos para quienes tienen que trabajar, que están velando por nuestra seguridad, como decimos toda la noche, y de quienes nos acordamos en cada programa y también de aquellas personas, por ejemplo, en el área que tú coordinas, que tienen que estar pendientes de que todo esté bien. Claro, bueno, en el área que yo llevo siempre hacemos unos trabajos previos a feria en todo el centro de la ciudad para que esté en perfecto estado, evidentemente, también en todo el entorno del recinto ferial de la noche y luego tenemos una brigada permanentemente en alerta porque, bueno, nunca se sabe que pueda ocurrir cualquier cuestión que tengamos que solventar rápidamente. Por lo tanto, es una feria donde también, evidentemente, trabajamos y estamos muy pendientes de todo. Y es normal que sea así, ¿no? Es la semana en la que todo el mundo pone sus ojos en Almería, los que nos visitan, pues nos están inspeccionando constantemente y nos tenemos que lucir. Bueno, es nuestra semana grande, es la feria de Almería en honor de nuestra patrona. Igual que nos arreglamos y nos ponemos guapos para salir, pues Almería también hay que ponerla guapa, hay que ponerla que luzca bonita. O sea, siempre, en todas las épocas del año y todos los días, pero especialmente en ferias, como yo digo, en fechas señaladas, Navidad, Feria, uno pues se esmera un poquito más. Claro que sí. Nos pasa también a nosotros en lo personal y también en nuestra casa. Cuando vamos a recibir amigos que vienen de fuera y vienen haciendo la casa, ¿qué hacemos? Le damos un limpioncito, ¿eh? Todas las cosas en su sitio. Ordenamos. Todas las cosas en su sitio y tal, pues ocurre igual con la ciudad. Eso es normal. Oye, ¿has aceptado los toros hoy? No, estuve el miércoles, ¿el miércoles o el jueves? Ya no sé qué es el miércoles. El día de Ponce. El día de Ponce. Fue un corrido, ¿no? Muy buena corrida, muy buena corrida. Hoy no. Estoy deseando que venga alguien para que me cuente cómo han ido las cosas hoy. Pues hoy no. Hoy ha sido día de amigas, o sea que hoy no. De chicas, hoy día de chicas. Sí, día de chicas. Bueno, muy bien, ¿no? Con amigas de siempre, de toda la vida. Con amigas de siempre. Tenemos por costumbre todos los años, en feria, en navidad, bueno, por juntarnos un día. Bueno, ellas han seguido, no sé por dónde andarán. Yo tengo que atender mis obligaciones. Me estoy sintiendo de mal hoy. Me estoy sintiendo de mal hoy. ¿A quién ha sido? A la alcaldía de Níjar le he robado los toros por venir aquí. Y a ti te he separado de tus amigas. Bueno, seguro ahora me las encuentro, tú no te preocupes. Seguro. Bueno, pues te voy a dejar que vaya a su encuentro. Sácrata, muchísimas gracias por haber venido a vernos. Gracias a vosotros. Por el esfuerzo, que sé que hoy ha sido un día duro, con el pleno a primera hora de la mañana. Arrastramos todo el cansancio de la semana. Te quiero agradecer que hayas venido a visitarnos. Y desearte que disfrutes de la noche de este viernes, sobre todo del día de mañana, el día de la patrona. El día de la patrona, que también va a ser un día especial y bonito. Efectivamente, muchas gracias a vosotros.